Bonjour. Ah, una corbata, una cravate de quién es. ¿Está aquí? Ah, es a lui. Lui es el pronombre que vamos a ver en esta lección. A veces causa dificultades. Con FrenchPanishOnline.com ¿Por qué dificultades? Porque lui en francés puede ser la traducción de él o también de ella. Así que vamos a ver la diferencia. Primero, lui cuando lui es un sujeto de una oración. Je suis docteur, mais lui es kinesithérapeute. La primera regla, usamos lui para enfatizar, para insistir. Je suis docteur, mais lui es kinesithérapeute. ¿Por qué podríamos decir, je suis docteur, mais il est kinesithérapeute? Soy docteur, él es physio. Otro ejemplo, otra regla. Lui, manger de carote, jamais. Cuando el sujeto está aislado, como lui, se usa entonces en vez de él. Él, comer zanahorias, nunca. Misma regla, son frères et arrivés, mais pas lui. Aquí también, lui es el sujeto aislado, entonces se usa. Su hermano llegó, pero él no para decir, pero él no llegó. Pierre et lui sont arrivés, la tercera regla, cuando tenemos una serie de sujetos. Se usa lui, Pedro y él llegaron. Así que, como sujeto, tenemos tres reglas. Para enfatizar, para insistir, cuando está aislado o cuando hay una serie de sujetos. Dos ahora, lui como objeto indirecto. Je lui ai dit. Aquí lui puede ser masculino o femenino. Le dije a él o a ella. Eso solamente pasa cuando lui es objeto. Yo le lui ai dit. Si queremos agregar un objeto directo, se lo diré. Otro ejemplo. Tu lui ai donné a manger. Aquí lui puede ser una persona, un bebé, por ejemplo. Pero también un animal. Le diste algo que comer. Lui es también la traducción. Así que cuando es un objeto, lui puede ser masculino, femenino. Una persona, una cosa, un animal. Tres, la expresión a lui, que significa de él. Cet a lui, por ejemplo, tiene dos significados. Puede significar le pertenece a él, por ejemplo, como la corbata, a principio. O también es su turno o es suyo. Cet a mi a lui, a lui, significa es un amigo de él. A lui, de él. Cet a lui que je veux parler. La expresión c'est a lui que es para enfatizar, para insistir. Quiero hablar con él. Porque claro que podríamos solamente decir je veux lui parler. Pero si usamos c'est a lui que es que es muy común en francés. Entonces hay que saber esa expresión. De igual manera cuando se dice c'est lui. Por ejemplo, podríamos decir il est venu. Él llegó. Pero para enfatizar vamos a decir c'est lui qui est venu. Y se usa mucho así en francés. Il me la dit. Ahora saben cómo hacer. C'est lui qui me la dit. Claro. Igual c'est esta expresión muy común en francés. Allez, c'est fini. Y gracias por seguir conmigo ese video con FrenchPanishOnline.com Y nos... Ah, ¿qué nos quiere decir ese hombrecito? C'est pas trop tôt. Ah, muy gracioso. Bueno, hasta pronto entonces. Au revoir.